Encontramos al burro de Shueck Tía, ¿te diste cuenta que ese burro está suelto? Sí, ese es el burro del hombre verde Ese hombre verde es Shueck, vamos a verlo Tía, ahí está el burro de Shueck, lo voy a atrapar No, no vayas Sí, 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 sí ¿Quieres conocer la casa donde vive el burro Shueck? Encontramos la escoba con la que vuela la bruja Amiga, ¿te diste cuenta que ese bruja acabó de llegar con su escoba mágica? Y la escoba la dejó ahí Vamos a verla Prima, aquí está la escoba mágica, probémosla ¿Quieres ver cómo volamos con esta escoba mágica? Sí, había ese chico que entró a ese tobogán y desapareció Cuenta la leyenda que cada vez que un chico se mete por aquí desaparece Así que las dos personas de inmediato fueron a investigar Pero esa cosa misteriosa ya no salía de ahí Comenta si tú crees que este es el calabozo del duende Encontramos al duende Sí, así escucho ese ruido Sí, mi hijita, pero no sé de dónde venga Uy, tío, vamos a investigar Vamos, vamos Chicas, tengan cuidado porque ese duende las veces las lleva No, no, no Mira, ahí está, ahí está ¿Quieres saber lo que el duende nos hizo? Encontramos la cueva del duende Hermano, ¿ya te diste cuenta que ahí está la cueva del duende? ¿Y tú cómo sabes, hermanastro? Mira, ahí va un duende de ventrínse a su cueva, vamos a atraparlo ¿Quieres que deje una cámara grabando en la cueva del duende? La casa de la Barbie ¡Sobrena, la casa de la Barbie! ¡Uy, muñeca favorita! ¡Vamos, mamá! ¡Barbie! ¡Barbie! Así que estaban llamando a Barbie y de pronto Barbie apareció ¿Quieres que grabe cuando Barbie vayas a saludar a esas chicas? El chico que sembró monedas Amiga, ¿sí te diste cuenta que ese chico está sembrando monedas? Uy, sí, seguro se va a hacer millonario Amiga, ¿y por qué no hacemos lo mismo? Sí, aquí las tengo Así que fuimos de inmediato a sembrar las monedas ¿Te gustaría que dentro de un mes grabara mi planta de monedas? Encontramos a Jorge el Curioso Tía, ese es el mono del Jorge el Curioso Sí, el de la novela Vamos a atraparlo, tía Si lo atrapamos, vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar, tía, tía Yo lo voy a atrapar Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca a Jorge el Curioso? No, 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 no ¿Qué te pasa? Acabo de ver al duende No, no, vamos, que rula Así que el chico se encontraba demasiado asustado ¿Te daría miedo si se te presentara un duende? Por tocar el árbol quedó embarazada Tía, se fijó que esa chica tocó ese árbol y se quedó embarazada ¿Y cómo lo hizo, mijo? No sé, tía, vamos para allá, vamos para allá Amiga, ¿qué te pasó? Nosotros te estamos observando desde allá Y quedaste embarazada No lo sé, solo lo toqué Y ahora no sé cómo decirle a mis padres ¿Te gustaría que la señora toque el árbol para comprobar que la leyenda es real? Esta niña estaba caminando tranquilamente Pero de pronto escuchó unas voces muy aterradores Y así fue, era esa bruja que estaba llamando a sus espíritus Así que la chica le dio mucho miedo y se fue a esconder ¿A ti te daría miedo ver una bruja en persona? Atrapea al duende Por aquí me habían dicho que se encontraba el duende Y por fin lo atrapé Así que lo llevaba para ponerlo en una jaula De pronto me di cuenta que el duende había desaparecido ¿Te diste cuenta cuando el duende se escapó?